Yo sé muy bien que a veces no suelo decir lo que mi corazón siente por ti Y sé que a veces yo no estoy aquí por ti Pero te quiero confesar a ti Si mi vida va a continuar, si otro día llegará Si de volver a comenzar, será por ti Si mi vida va a continuar, si otro día llegará Si de volver a comenzar, será por tu amor Y sé también que yo te puedo lastimar Perdóname, sé que me suelo equivocar Si mi vida va a continuar, si otro día llegará Si de volver a comenzar, será por ti Si mi vida va a continuar, si otro día llegará Si de volver a comenzar, será por tu amor Si algo te puedo asegurar Es que mi vida la soñé contigo Eres todo lo que necesito Y aquí me quedará Y aquí me quiero quedará Si mi vida va a continuar, si otro día llegará Si de volver a comenzar, será por tu amor Ah, por tu amor Ah, será por ti Será por ti Será por ti Será por ti Bendita 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 Vete Bendita